3 Hola exiliados, una vez más en día de reseñas, hoy vamos a hablar de un cómic que nos vamos a dejar otra vez del género de superhéroes y de las historias lisérgicas y vamos a hablar de un cómic de terror, misterio, llamado Locanty, que tal vez conozcan por la serie. Nos acompañan, como siempre, Vilchis. Buenos días, tardes, noches, aquí andamos diseñando miniserie bastante interesante que nos trae Futuristas. Y Firestone. Hola a todos desde Guadalajara, una buena serie elegida por Futuristas, no como la que le dice Vilchis. Por lo menos esta tiene principio, nudo, fin, tiene una estructura. La pueden leer como una serie normal. Necesitan abrir su tercero ojo, gente. Estoy ayudando y no se dejan. Estas son historias que puedo leer que no sean de superhéroes. Totalmente, siempre está bueno alejarse un poquito cada uno de los superhéroes para que vean lo rico que es el mundo de los cómics. Como dijimos, hoy vamos a hablar de la serie de miniserie, en este caso Locanty. Vamos a hablar solo del primer arco. Welcome to Lovecraft. Bienvenidos a Lovecraft. Esta serie está escrita por Joe Hill y con dibujo de Gabriel Rodríguez. Joe Hill es el hijo de Stephen King. Y que me parece que a diferencia del padre lo hace un poquito mejor. ¿No te gusta Stephen King? No me gusta que no sepa, después de tanto tiempo que no sepa escribir un maldito final. Eso es lo que me jode. ¿Quieres hacer tu Stephen King Animated Universe? Déjalo. Bueno, Book Universe. Solamente por eso. Las historias a veces se vuelven, pero después se caen siempre al final en pedazos. El hijo me parece que lo resuelve un poquito mejor, aunque no he leído los libros, así que tampoco sabría si es siempre así o es de casualidad. Bueno, el cómic de hoy, que se publicó inicialmente en el año 2008, son solo seis números del primer arco. Las series son distintos arcos de seis números, que fueron entre 2008 y 2013, más o menos. Y este año o el año pasado empezaron a publicar unos especiales junto con DC Black Level, relacionados con Zatman. Pero eso todavía lo he leído. Este... ¡Vago! Tengo otras cosas más importantes, como todo Facebook de la vuelta. Este... Bueno. Este número... Son seis números. Va tranquilo. Que es una introducción a todo el mundo de esta casa media extraña. Si han visto la serie o visto los trailers de la serie de Netflix. Bueno, de más está decirle que está obviamente edulcorada para poder mostrarla en televisión. O sea, puedes ver chicos viéndolo. El cómic en general tiene algunas escenas bastante violentas. Y otras que serían violentas, te la dan a entender, porque ya son como demasiado violentas. Lo que no te lo muestran, te lo están dando a entender. Así que suele ser bastante... Suele haber bastante violencia y sangre. En la serie creo que no siempre, en algunas partes nomás, por lo que he visto. Un poco la vi completa. Muy sarmiano. No sé si te quedo. Basta. En algunas partes sí. Así que bueno, eso también está bueno para una novela, una serie que se supone un caso de misterio y terror. Si no hay sangre, como usted... Se queda a mitad de caminos. Bueno. Para arrancar, la historia nos comienza en un lugar en California, donde una familia, la familia López, están de vacaciones. Y reciben la visita de estos amables muchachitos, que si bien a estos los conocen, porque el marido del padre de la familia es el consultor en una escuela. Entonces conoce a estos, son pibes problemáticos de esa escuela. Bueno, te van a visitar y obviamente ven que no están más con buenas intenciones. En realidad está ahí buscando al padre, pero bueno, justo encuentran a la madre. Y como dije, lo que no muestran, te lo dan a entender. Mientras tanto, los chicos están en el laguito. El más chiquito son... El más grande es Tyler. Quincy, la hermana. Y Bode, que es el más chiquito, que siempre está explorando por todos lados. Y el más grande es que está como todo adolescente de más o menos la edad que aparenta. Lo que menos quiere es estar en unas vacaciones con los padres, quiere estar con su amigo en San Francisco. Mientras va pasando todo esto, estamos viendo la casa, el padre llega. Y se encuentra con la escena. De los dos enfermitos mentales en la casa. Y bueno. Van haciendo, sobre todo en este primer número, hay bastante de ida y vueltas temporales. Eso era el pasado. Ahora el presente está directamente en el oratorio. Vete que, en lo que respecta al primer número, a mí me gustó mucho de esas idas y vueltas. Se me hacen muy buenas. Como para introducción de todo lo que pasó. Y los personajes se me hizo muy bien aplicado. Y la verdad me gustó mucho de esas. Pasado el presente ahí, todo lo que pasó ahí. Los, como que, viñetas similares y todo eso. Se me hizo muy curiosito. Muy bien hecho. Pero con sentido, no como Morris. No, un sorbellino así. Es para contar la historia de forma correcta. Y dosificarte la información que vos necesitas. Bueno, transcurre, ya están en el velorio. Obviamente hay las escenas medio largas. Este es el tío. Van pasando un montón de amigos que le quieren hablar. El más grande, obviamente el último que quieren hablar. Es el velorio del padre. Y bueno, vuelven sus recuerdos. O sea, no, el Tyler no deja de pensar lo que pasó ese día. Ellos cuando llegan, encuentran ya, ellos cuando llegan ya escuchan los disparos. Y bueno, que está el padre de él. Él le había matado al padre. Y bueno, cuando oyen de acá atrás, ven que hacen ruido cuando se va. Y bueno, ya los empiezan a buscar para también matarlos a ellos. A los pibes. La hermana de los dos más chicos se esconden arriba. Sam va a buscar a Tyler. Y bueno, Tyler. Ya veremos cómo que pasa. Lo más extraño, ¿cómo lo escuchan que se subieron al techo? Sí, aparte está la escalera. Pero bueno, no tiene todos los jugadores este personaje. Este personaje, así que se lo podemos perdonar. Yo digo que ahí lo que pasó, lo que yo entiendo es que se fue más por la pinta de la pintura. La pintura fue lo que le llamó más la atención y fue lo que ya no le prestó atención a los demás. Así es. Volvemos al principio. Volvemos al presente. Y ya ellos vivían en San Francisco. Se van al otro lado del continente. A Lovecraft, Massachusetts. Fue una tremenda casa, que era la casa de la infancia del padre. Y en esa casa vive también. Está el tío. No sé si vivía días o qué, pero después está siempre el tío. Pequeña la casa, ¿no? ¿Eh? Chiquita. Pequeña la casa. Pequeña. Pequeña. Humilde. Clase baja, trabajadora. Sí, porque todas las clases de clase trabajadora hasta nombre tienen. Igual. Igual que las de nosotros. Ey, en Venezuela las casas en vez de tener números, tienen nombres. Quinta, tal. No tienen números. Mirá que no sabía. Esta casa se llama Key House. El caso de la llave sería la traducción. Ya, metiéndonos en lo que va a ser la trama de esto. Este cómic va de llaves. Pero ya veremos por qué. Mientras tanto, Tyler, que sigue recordando ese día, muestra ahí qué pasó cuando se va al... Al sótano que lo estaba esperando y lo sacudió al ladrillazo para tratar de matarlo. Bueno, para sacarlo, no sé si buscaba realmente matarlo. A mí se me hace extraño. Yo creo que lo hubiera destruido todo hasta que el ladrillo no pegara con el piso traspasándolo. Yo creería que también, pero bueno, se frenó. Después él va, le saca el arma y va tratando de buscar... Todavía queda el otro, que está con la madre. Mientras lo va a buscar, él no tiene bala y la madre se recupere y le tira un hachazo en la cabeza. Por algo decimos que es un poco de violencia que tiene este cómic. En este caso creo que todo lo justifica. Al otro de los delincuentes que lo hace cagando. Y bueno, y se van de ahí. Y el padre obviamente no lo pudieron salvar. Obviamente, porque ya era tarde. Mientras tanto, ellos siguen tratando de adaptarse a su nuevo lugar. Igual Bode, como todo chico, empieza a explorar absolutamente todo. Y encuentro una llave, una llave negra. Me meten una puesta, la puerta más cercana, la parte de acá. Puerta negra. El motor de la trama, ¿no? El motor. Sí, sí, sí. El que vamos buscando todo. De casualidad van encontrando todo. Sobre todo en este primer número. Pero ahí me gusta porque tiene sentido que sea el niño. Porque te lo dicen, ¿no? Los adultos dejan de creer. Y es parte de lo cual. De hecho, la mendiga ya hasta parece que aparece la nana. Y nada más porque la está viendo el post. Porque el niño todavía puede creer que es parte de lo que te dicen después. La trama nos lleva al centro de detención. De juvenil, o sea, ni siquiera lo metieron en una cárcel. Porque el tipo de menor, o sea, un tarado. Y mira el nombre. San Lobo. Lobo. Este comete se entraña. Y le aparece una imagen a San. De que lo va a liberar. O sea, sabemos que estaba medio loquito de antes. Igual acá ahora no nos había mostrado esta imagen. Después ya vamos a ir entendiendo quién es. Y por qué lo buscaba San. A todo esto puedo de prueba la llave. Y descubre que cae como muerte. Y que se separa el espíritu del cuerpo. Y eso es lo que genera esa llave al pasar por esa. Por esa puerta. Usando esa llave. Si no, no pasa nada. Y esa sería la primera llave que encuentran. La llave fantasma. Y después ya pasamos al número 2. Obviamente, como todo chico. Con chiche nuevo. Se ponen a jugar y probar. Y en una de esas. Deja ver que tantas veces me puedo morir. Parece que está piola para el chico. Y en una de todas esas veces. Me encuentra. Al tío y a la madre hablando. Un poco también de la casa. El tío más o menos le va contando. Cuando eran chicos. Tenían historia. Como que la puerta era mágica. Que había alguna llave. Lo tiene como que era un juego. Y no sé. Como dijo Vilchis. Cuando menciona. Que después se va a mencionar de vuelta. Lo ven los chicos. Porque los chicos todavía creen. Después ya cuando estás el adulto. Dejá de creer. Creo que le robaron la historia a Narnia. En esto. En los libros. Creo que pasa algo así. Boe lo ve hablando. Sigue jugando con lo suyo. Igual Boe parece que juega todo. Pero en realidad también está afectado. Por lo mismo. Por algo. Tampoco sería normal. Que un chico pueda ver cuánto. A morirse. Etcétera. Y también va viendo a los hermanos. Pero sigue. Que les intenta contar. Lo que está. Que descubrió la llave. Los poderes que le da. Etcétera. Pero. Siempre lo sacan. Se lo sacan encima. No creyéndole nada. Es un chico. En una de todas esas. A mí me gusta la imagen. Donde está el cómic. Que él dibujó. Bien dibujado. Lo que le pasó a su papá. Y todo. Pero bien. Casual. Y yo digo. Ese pobre niño. Que tan. Sí. Aparte. Por eso también. Después le llaman la atención a la madre. Por eso están hablando ahí. Con el tío. A partir de un dibujo. Y en esta escena. Acá. No la mostramos. Pero la que se está haciendo acá a la madre. Que le estuvo hablando con vos. Diciendo. Todo bien. Pero no. Eso dibujito en la escuela. No. Cualquier cosa lo hablamos. Pero. En la escuela no. Mientras él está jugando ahí en el estanque. Siente un. Udito. La cara del pozo. Él se manda. Como todo chico que le gusta explorar. Hace el eco. Aunque ven que no es exactamente igual. Si se fijan las notas. Y se pregunta si es el eco. Y dice. Sí. Soy tu eco. Y obviamente. Lo que haría cualquiera. Sale corriendo. Soy tu eco. Pero digo otras cosas. Soy tu eco. No te vayas. Espérate. Obviamente se va. Le intenta decir a los hermanos. Que hay un eco. Que se yo. Obviamente los hermanos van. Prueban. Y no. No pasa absolutamente nada. Así que siguen. Siguen sin creerle. Él va teniendo. El bode va teniendo. Algunas pesadillas. Y luego. Vuelve al pozo. Sigue volviendo su mente al pozo. Y se le ocurre. Mejor idea de. Ir en modo fantasma. Ya que no. Así no le daría nada. Si hay un monstruo en el pozo. Entonces le encuentran. Todo el sentido del mundo. Totalmente. Perfecto. No hay falla en esa lógica. En cuenta del personaje. Que obviamente. Como todo personaje. Le dice que no tenga miedo. Que él quiera ser su amigo. Obviamente. Ninguna persona en un pozo. Puede ser mala. ¿Verdad? Claro que no. Está todo de negro. Y con mirada malvada. Claro que. Se ve confiable. Perfectamente razonable. Que sea. Entonces confiarías en ella. No te hagas. Yo le daría la oportunidad. El seguro es buena gente. Hay que darle chance. Entonces bueno. Mientras va varias veces a verlo. Hasta que se termina ganándole la confianza. Obviamente. Es chico. Y le termina pidiendo unas simples cositas. Que simplemente quiere un espejo. Y una tijera. Para arreglarse el pelo. Como toda mujer. Obviamente. ¿Qué puede haber de malo en eso? Dice God. Así que se lo tira. Acá ya. Cuando lo muestro la imagen. Vemos que no es tan. No es lo que parecía. Obviamente. Y nos transportamos de vuelta a la prisión. Y por medio de poderes. Que convienen en la trama. Aparece. El espejo y la tijera. En la prisión. Para que Sam se escape. Vemos que la cuchilla clava. Este ya sería el tercer número. Le clava. Las tijeras en la guardia. A mí me sorprende. ¿Qué tan fácil hace eso? Es que. Por algo. No entiendo. ¿Por qué te sorprende? Si salen más rápido de Arca. Este es una juguerita. Es el Joker. Este es un don nadie. Pero este es un lugar juvenil. Tranquilo. ¿Qué puede pasar? Que te encierran un psicópata. Con ayuda de fantasma. A mí me gusta lo detallado que es. Las billetas estas. Pero bien rápido. Porque se ve que está alcanzando la pistola. Y se ve que pone la llave. Pues la. Esta de la llave para escapar. O sea. Todo. Te explican bien. Porque salió en una sola billeta. Se me hizo bien curioso. Como está. Planteada. Está bueno. Lo de los dibujos. Está bueno. La escena. Todo. Sí. Por ahí me. Hace un poquito de ruido. Que los personajes. No saben si son. Hombres o mujeres. A menos que tengan. Bueno. Características de mujeres. Porque si no. No te. Si es por las caras. Son todas las caras iguales. Pelo largo no más. Lo puedo ya diferenciar. Algún otro detalle. Eso se me hizo raro. En el. En todo el cómic. Nada más. Con respecto al dibujo. Mientras. Va pasando todo esto. Nos van contando un poco. La. La historia de. De Quincy. Que es la hermana. Está tratando de adaptarse. Está tratando de pasar. Lo más desapercibida posible. En su nueva ciudad. Para que nadie la llame rara. Que se yo. No queriendo. Ni queriendo hacer algo normal. Pero tampoco tan normal. Como para que alguien le pregunte. Qué le pasó. Etcétera. Etcétera. O sea. Quiere pasar. Lo más desapercibido posible. Hace deporte. Que se yo. Pero cuando alguien se le quiere acercar. No. No puedo. No puedo. O sea. Su problema es que nadie. Quiere pasar. Lo desapercibido. Esa es la distinta forma. Que tienen los tres hermanos. De pasar sus traumas. Este. Vos le hiciste con la hermana. Le muestra. El funcionamiento. La llave. La hermana. Se piensa que estaba. Que se hace el tonto. Que se tiró a dormir. Así que se va. Pasa un rato. Vuelve. Y cuando. Cuando vuelve. Toda la escena. Así. Se estaba haciendo el pendejo. Está. Está buena. Y de repente. Se pega un susto. Un cagazo. De la madre. Porque dice. Que se vuelve. El espíritu. Vuelve al cuerpo. Y dice que algo está mal. Porque desde la madre. Está hablando con ahí. Que significa. Nacido en la noche. La hermana obviamente. Mucho no le dice. Va a buscar a la madre. Dice que está medio. Está haciendo estupidez el hermano. Y acá la encuentra con el policía. Que justo el detective Mutuku. Que significa. Exactamente lo que. Vos le dijo. Que significa. Este policía le está diciendo. Que Sam se escapó. Pero que no se preocupe. En total. Está a un país de distancia. No va a pasar nada. Obvio. Claro que no va a pasar nada. No se preocupe. No he aprendido nada. De los cómics. Obviamente. Eso le afecta. A Kinsey. Y bueno. Empieza a afectar su. Ahí me gusta. En esa escena. Porque está toda nerviosa. Y luego pasa por un pasillo. Con pintura recién puesta. Que le recuerda. Lo que le pasó. Y fue lo que ocasiona. Que vomita. Se me hizo un muy buen detalle. Que realmente. La que lo atreguereó. Fue la pintura. Recién puesta. Que como vimos. En los primeros números. Fue. Cuando recién acaban de pintarlo. Y le pasó lo que le pasó a su papá. Y fue lo que. La atreguereó. Por completo. Eso. Muy bueno. Sí. Eso está. Está bueno. Acá la entrenadora. Tratándola de carmar. Nota este brazalete. Que se lo dio el padre. Y bueno. Le dice. Dice. Que se lo dio el padre. Y no le dice más nada. Pero. Le pregunta. Si no hay una llave adentro. Es quien si mucho no sabe. Simplemente hay un brazalete. Por eso. Solo un brazalete. Y bueno. La profesora. Busca en honorio. Desde el colegio. Y encuentra una foto vieja. Donde estaría el padre. Y acá. Y por si no se nota. En detalle. Tenía. Ese brazalete. Y la cara de este personaje. Que es exactamente. El de la que está en el pozo. Solo que este sería masculino. Primero. De la trama. Y fíjate como. Que es lo que está apuntándose. Con la mirada esta. Directamente. Derechita. Derechita. Mientras tanto. Obviamente la casa. Y ella está afectada a todo. La madre. Ellos. Los tres chicos. Están pasando. Su trauma como pueden. Y la madre. Se está cada vez. En las distintas escenas. La vez cada vez. Más seguida. Con la botella de vino. Y cada vez más. Y también. Están relatando un poco. En este número. El viaje. De Sam. A través de América. Norteamérica. Perdón. Estados Unidos. De Norteamérica. Desde la Argentina. Hasta Canadá. Desde Ushuaia. Hasta Groenlandia. Este. Y también nos van contando. Un poco del pasado. Que era un. Chico normal. Pero bueno. Con familia de mierda. Y de hecho. Hasta cosita. Te da porque. No nomás era normal. Sino que era buen. O era un buen tipo. Pues era hasta. El mejor de sus clásicos. Y eso. Así pues. Pero la familia. Se lo trató. De la chica. Toda la vida. Tú siempre. Identificándote. Con todos. Digo pobrecito. 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 Déjalo. Mira lo visto. Y bueno. Los. Los. Compañeros. De clase. Tampoco. Eran muy. Muy simpáticos. Que digamos. No era el más popular. De la clase. No. Este. Él se mete. En Quilombo. Agarra puñete. A uno de sus compañeros. Y lo manda. Con el director. Que era justo el padre. El padre de familia. Se llamaba. Red del Randall. No me acuerdo. Como era el nombre. Locke. Y bueno. En esa oficina. Con él. Como va viendo fotos. De su familia. Acá. Que le pregunta. Dónde es. Por eso. A pesar de que los policías. Le dijeron. No. No se preocupe. No sabe dónde está. Este enfermito. Aparte que tiene ayuda de fantasma. También sabría. Aún sin ayudita de fantasma. Que. La familia tiene un lugar. En Lovecraft. Massachusetts. Mientras está mirando. Este cuadrito inocente. Le aparece esta figura. Que es la que vimos en el pozo. Que le empiece a escribir en una pintura. O sea. Sabemos que Sam es muy sano. Cosa de todos los días. Sobre todo. Cuando no estás en Harry Potter. Lo de malito. Me gusta como pareciera. Al principio. Se me hace que está escribiendo. Hell. Infierno. En vez de Help me. Sí. Pareciera. Este. Ahí. Ese fue el momento en que. Este personaje. Después vamos a conocer el nombre. Se llama Dodge. Empieza a meterse en la mente de Sam. Y le empieza a pedir cosas. Y que fue el motivo por el que fueron. Después a la casa. A donde estaban de vacaciones. Y lo que le estaba pidiendo. Eran dos llaves. La llave. Anywhere. Que sería cualquier lugar. Y la llave negra. La llave omega. Esa es la llave. La llave. La llave. La llave. La llave. La llave. Y el padre. O no le quiere decir. Se hace el boludo. Y es donde se va resistiendo. Y bueno. Ahí pasará lo que va a pasar. Me gusta mucho. El buen ritmo que tiene la serie. De como poco a poquito. Vamos descubriendo. Todo. Porque pasa. Lo que pasa. Es como que. Un buen intro. De que. Te agarra. El incidente. Te agarra. Y no te suelta. Y luego ya vas descubriendo. Todos los porqués. Que se pone. Bastante interesante. Sí. Está chido. Que no lo cuenten. De forma lineal. Porque si te lo hubieran contado. De forma lineal. Como que ya sabes. Qué esperar. De las llaves. Y eso. Y así como. Te lo están narrando. Sí. Sí te alcanza. A agarrar bastante bien. Y el misterio. De por qué. Y las llaves. Y todo eso. Sí. Funciona muy bien. Para. Para. En la historia. General. De todo esto. Sí. Está buena. Porque aparte. También. Como. Que vos. Las vas descubriendo. Junto con los. Personajes principales. Serían en este caso. Los chicos. Entonces también vas aprendiendo con ellos. Un poquito. Y unos detalles extra. Para no estar del todo perdidos. Está buena. Y cómo está armado. La trama vuelve a. A Lovecraft. Que está. A Gode hablando. Como siempre. Con el. Con Dodge. Y bueno. Llaman. Como para comer. No. Parece dormir. Perdón. Y bueno. Acá. Obviamente. Aparece. Ya se empieza a complicar todo. Por qué está saliendo también. Es porque. Bueno. Las noticias. Las pésimas noticias. Todas. Algunas noticias. Esta en particular. La última. Esta tendría que. No les llama la atención. Porque son todas malas noticias. Como todo noticiero. Pero este colectivo quemado. Uno que conoce. Con todos los pasajeros. Obviamente. Por qué no. Este. Que está. Era lo mejor. ¿Verdad? Era la solución óptima. Eso es lo que hubiera pensado. El Joker. Según el cuerpo. ¿Qué haría el Joker? ¿Qué haría el Joker? Así que ahí. Empieza ya. Lo que le. Para que lo que salía. Era para decirle. Que Sam. Se estaba acercando. Que era peligroso. Pero que ella. Le iba a poder ayudar. Si le traía la llave. Que le estaba pidiendo. Lo mismo que le pedía Sam. Acá ya está. Llegando. Ya llegó Sam. Cuando el hermano iba a hablar con una de las policías. Que estaba siempre de guardia. Aparece de la nada. Y bueno. Se pudre todo. Llega. Para mi gusto. Sorpresivamente rápido. Atravesar todo Estados Unidos. Sí. Bastante. Sobre todo. Porque lo estaba buscando a los policías. Supuestamente. Bastante. Porque es un paradito importante. Sí. Y es fácil de identificar con las cicatrices. Aparte también me extraña. Todo el camino hacia autostop y todo. O sea. ¿Quién en su zona de juicio le para un loco que está todo cortado? No parece muy. Un montón de vintis se encontró ahí en el camino. Ah, sí. Es buena idea. Es buena idea. Te veo raro. Se ve amable. Pobrecita. Hay que confiar. Se nota que ha tenido una vida difícil. Sí. Capaz. Y es parte del ejército. Pero no tiene las cicatrices. Es un héroe. Tú sí eres Superman haciendo el plan para ir a pelear con Darkseid. Y luego matan a todos. Así de bien te veo. Y esto es lo que va a inicio. Hacia el desenlace de este primer arco. Nos vamos retirando por el momento. Y volvemos con la segunda parte.